El gobernador Manuel Velasco aseguró que con el presupuesto 2015 se ampliará la cobertura de los programas sociales del gobierno estatal para el desarrollo social y bienestar de las familias. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que durante los primeros días del mes de enero se aplicaron 1.043 pruebas como parte del operativo alcoholímetro preventivo. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que este 2015 continuará el programa Parque Seguro, donde elementos policíacos participan en la restauración y limpieza de estos espacios públicos. Chiapas tuvo su primer sismo fuerte del año al registrarse uno de 5.1 grados a 40 kilómetros al oeste de Arriaga, que fue perceptible en el centro del estado. No se reportaron daños ni víctimas. Por la presencia del Frente Frío 23, la Conagua prevé lluvias intensas en la porción norte de Chiapas, así como rachas de vientos superiores a 100 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la región de Sismo Costa y Valle Soque se activa la primera alerta naranja por nivel muy alto de probabilidad de incendios del año. En la Metropolitana de los Llanos y Frailesca, la alerta es amarilla. En información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto destacó siete acciones para 2015 a favor de la economía familiar, entre estas el trato fiscal preferencial para actividades agropecuarias en Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Luego de ser mantenida bajo arraigo desde noviembre pasado, María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, fue trasladada al penal de Nayarit por delincuencia organizada. En cultura, en vísperas del Día de Reyes, comienza el comercio de la rosca, una tradición sobre quien encuentra el muñequito será padrino o madrina de los tamales y atole para el Día de la Candelaria. En los deportes, este lunes abrió la taquilla del Estadio Víctor Manuel Reina para la venta de boletos del encuentro Jaguares Chivas, partido en el que los felinos debutarán en el torneo clausura 2015 el próximo sábado.